La vida me fue pasando mientras trajeaba soledad Los ángeles fueron cautos para hablar Soñé con paredes blancas que desnudaban la verdad Y nunca pude voltear a donde estás Y en un descuido entre noches de pena Casi me pierdo entre calles de arena Pero el destino quiso que no fuera así Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que me cambió la vida Mi vida estaba en ti Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que fue a primera vista Siempre estabas ahí Cuando pensé en amor Hoy soy dueño de tus labios Y me levanto con tu sol Navego con cuatro velas y un timón La tarde sigue pariendo La misma luna en mi canción Aquella que se vestía para dos Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que me cambió la vida Mi vida estaba en ti Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que fue a primera vista Siempre estabas ahí Cuando pensé en amor No tengo que decir que me cambió la vida No tengo que decir que me cambió la vida Una mirada que calma toda mi ansiedad Una sonrisa que puede más que nada Cuántas historias de amor Que tengo sin final Y tú llegaste para acabar con todas Te apareciste un día cualquiera Como rocío de esperanza pasajera Y aquí te tengo en mi corazón Abriendo espacio en mi vida Y aquí te siento muy dentro de mí Buscando la esperanza viva Aquí, aquí, aquí Y aquí Eres aroma que calma mis sentidos Buscando la dicha de un te quiero Un río fresco que crece sin preocupación Una caricia que se vuelve deseo Y ahora caminas en mi vida Logrando convertir mis penas más vividas Y aquí te tengo en mi corazón Y aquí te tengo en mi corazón Abriendo espacio en mi vida Y aquí te siento muy dentro de mí Buscando la esperanza viva Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí te tengo en mi corazón Abriendo espacio en mi vida Y aquí te siento muy dentro de mí, buscando la esperanza viva Aquí 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 Cuando te beso, mis pensamientos te acarician Cuando te beso, tus pensamientos me invaden Cuando te beso, mis sentimientos se desvelan Cuando te beso, tus sentimientos se expresan Cuando te beso, sé que no te imagino Y si no te imagino, eres algo más que pensamiento Cuando me besas, sé que no es un sueño Y si no es un sueño, puedo contemplarte Y para besarte, solo tengo que pensarlo Y cuando lo pienso, te imagino Y cuando te imagino, sueño Y cuando sueño, despierto Y cuando despierto, vivo para besarte Y cuando te beso, mis pensamientos te acarician Y cuando te beso, mis pensamientos te acarician